Señor Juez, estos hechos suceden el primero de agosto del año 2004. Nosotros, inmediatamente en el año anterior, en agosto del 2003, nosotros habíamos hecho unas denuncias fuertes en el caso de Jaime Garzón o la desviación de la investigación en el caso de Jaime Garzón. Investigación, testimonios que señalaban como a las posibles personas que desviaron esta investigación a agentes del DAS. Nosotros creemos, teníamos indicios, teníamos sospechas de que nosotros, nuestro trabajo periodístico desde el año 2003 había sido objeto de seguimientos de manera ilegal. Habíamos notado nuestras líneas telefónicas, personas sospechosas que se acercaban a preguntar cosas, en fin. Y en el año 2004, en un cubrimiento periodístico en la frontera con Ecuador, con el canal Channel 4 de Inglaterra, somos detenidos de manera arbitraria en esa zona limítrofe del país. Se nos detiene, se nos quita el material periodístico y no se nos dan motivos ni razones hasta el día de hoy de cuál fue el motivo de nuestra detención. Posteriormente, el 3 de agosto, eso es motivo de un pronunciamiento público de diferentes organizaciones de prensa, tanto a nivel nacional e internacional. Pasados dos años, y conocido el escándalo de que éramos objeto de esta persecución o de lo que yo denomino cacería criminal, no me cabe la menor duda de que nuestro trabajo periodístico estaba siendo objeto de seguimientos en ese momento y que esto correspondía a un seguimiento que nos estaban haciendo desde esa época, esa detención. Posteriormente, un año después, 16 de mayo del 2005, de una manera que yo denomino sistemática, los periodistas Daniel Coronel, Carlos Garzano y yo, hacia entre 5 y 6 de la tarde, fuimos amenazados con coronas fúnebres que llegaron a los sitios de nuestra residencia, a mi apartamento, que llegaron a la oficina de Daniel Coronel, que llegaron a la oficina de Carlos Lozano. Los tres fuimos amenazados con coronas fúnebres, a los tres se nos decía condolencias por nuestra muerte. Estoy hablando de que esa corona fúnebre fue entregada, en mi caso, fue entregada en un séptimo piso, en un sector del norte de la ciudad, en el barrio La Carolina, que es un sector, digamos, que tiene seguridad, que tiene cierto nivel de seguridad. Y después, repasando el expediente, nos encontramos de que mi familia, mi equipo periodístico y yo, para la fecha de esa amenaza, estábamos siendo objeto de la más estricta vigilancia de manera ilegal por parte del DAS para el momento de esos hechos. ¡Gracias!